Doctora Agustina Acosta, médica dermatóloga, bienvenida. Muchas gracias. Un gusto recibirte, como siempre, a Mariana López, representante de La Roche-Posay. Muchas gracias, amiga absoluta de la casa. Y como les decía, para hablar del enzema atópico o también más conocido como dermatitis atópica. Para arrancar, doctora, ¿qué es? Bueno, la dermatitis atópica es una enfermedad de la piel inflamatoria, que le llamamos nosotros. Es una enfermedad súper prevalente, o sea, es bastante frecuente, sobre todo en la infancia. O sea, más de lo que pensamos, ¿no? Mucho más. Pasa que hay formas muy leves, formas más severas, pero se calcula que el 25% de los niños la tienen. O sea, de cuatro niños, uno tiene dermatitis atópica, lo cual es un montón. Seguramente todos los que estemos acá tengamos hijos, sobrinos, primos, amigos que tienen o que saben que tienen. Hay formas muy leves que pasan como bastante desapercibidas o incluso subdiagnosticadas y otras cosas más severas que son las que son como mucho más visibles. ¿Y cuándo aparecen ya desde recién nacidos? Sí, en realidad la edad de aparición está a los seis meses. ¿Viste cuando uno dice, ay, tienen la piel del bebé, qué linda esa piel suave? Bueno, los niños con dermatitis atópica no tienen la piel tan suave. Tienen la piel áspera, tienen la piel seca, y esa piel seca luego se inflama y se forman esos eczemas que tú decías. Entonces, ya partimos de la base de que sobre los seis meses y el año es un diagnóstico bastante frecuente y precoz. Hay gente que aparece más grande en la adultez, pero lo más común es antes del año. ¿Y qué factores inciden en este tipo de piel? Bueno, la dermatitis atópica, el primer factor es genético. Si nosotros tenemos nuestros papás o abuelos o hermanos que tienen dermatitis atópica, asma o rinitis. Son como tres enfermedades, como el tenor alérgico, que el asma, la rinitis alérgica y la dermatitis van las tres juntas. Entonces, si tenemos algún antecedente familiar, heredamos la posibilidad o la genética de tener una piel más seca. Y la segunda de las cosas es justamente esa, la sequedad de la piel, que es bien característica, y al tener esa piel seca, ¿qué nos pasa? Nos pica, nos rascamos, se nos inflama la piel, nos queda roja, se nos lastima y volvemos en ese círculo. Después que está lastimada, cuesta curar. Entonces, esa piel seca, que está deshidratada porque genéticamente nos tocó tener esa piel seca, nosotros tenemos que repararla. Porque si no la reparamos, es ahí que se forma el ciclo que le llamamos prurito rascado. O sea, nos rascamos, nos lastimamos, nos pica más, la piel la tenemos seca y vuelve a empezar eso. Como papás, a veces estar atentos, ¿no? A eso de que el niño está como rascándose constantemente, capaz que es algo como no le damos importancia y lo que puede llegar a generar. Exacto. A veces uno dice, ay, tengo la piel seca. Si tengo la piel seca y no me complica, capaz que un adulto, bueno, podemos llegar a decir, bueno, hidratarla. Pero realmente, si tenemos la dermatitis atópica, esa piel seca genera picazón. Y esa picazón genera además molestia, ¿no? A veces uno dice, ay, se rasca todo el día y uno le toca, la piel está seca. Entonces, realmente tenemos que cortar. Después de bañarse, ¿no? Por lo general, después del agua caliente. Exacto. Bueno, también por eso necesitamos a veces jabones adecuados. Los niños, ellos no pueden usar cualquier jabón. Necesitamos jabones que respeten el pH de nuestra piel, que a la vez hidrates. Si yo lo lavo con un jabón no adecuado, probablemente salga de la ducha mucho peor de lo que entró. Exactamente. Bueno, y ahí ya entraste en tema, ¿no? Pero de qué productos o qué cosas, además de los productos en la vida diaria, ¿qué cuidados tenemos que tener, no? En cuanto a, no sé, la hidratación, la exponencia, cómo se expone el sol, el tipo, no sé, agua muy caliente, los cambios de temperatura. Exacto. Bueno, en general, a estos niños en verano les va muy bien, al revés de lo que uno podría pensar. Porque en realidad el sol, obviamente con todas las recomendaciones, que ese es otro capítulo, le va muy bien. El sol, el agua de mar, el agua de playa, siempre y cuando no tengan erosiones, lastimaduras, andan con protección solar en verano, por supuesto. En invierno la piel se seca más, y entonces ahí viene como nuestro problema del invierno. Entonces ahí necesitamos hidratar la piel. Lo ideal siempre es hidratarla después del baño. ¿Por qué? Porque después del baño la piel nos queda como más abierta, los poros más abiertos, por así decirlo, y en ese momento es cuando mejor logramos la hidratación de la piel. Y obviamente siempre recomendamos, como tú decías, el agua más bien tibia, no congelar, porque pobres niños... Claro, claro, pero no esté muy caliente. No esté muy caliente. Siempre recomendamos baños cortos. Uno lo adecua, porque viste que los niños a los seis meses disfrutan mucho del bañito en el agua. Y es un momento también de bajar revoluciones, ¿no? Es un momento de lute, es un momento previo, muchas veces al dormir. Entonces, si bien nosotros las recomendaciones a veces las hacemos como muy estrictas, vamos adecuándonos a cada familia. Si el niño disfruta, no vamos a estar corriendo en el baño. Podemos dejarlo un rato, siempre y cuando después, cuando lo saquemos y estuvo mucho rato, hidratemos esa piel. Y cuando usemos jabones, usar jabones como adecuados para la piel de los niños atópicos. Y como siempre decimos, consultar a un dermatólogo, ¿no? Siempre. O sea, el diagnóstico originalmente y generalmente lo hace el pediatra. Porque el niño va al control pediátrico habitual de rutina y el pediatra ya ve que el niño tiene esas dermatitis, que la mayoría de las veces el pediatra llega al diagnóstico. Y por suerte, la mayoría de las veces el pediatra trata la dermatitis. No es que todos necesitan consulta con dermatólogo. Generalmente, en algún momento de la vida, van al dermatólogo, sobre todo esas dermatitis un poco más resistentes, que requieren un poco más de tratamiento. Pero la realidad es que el pediatra es el que... Totalmente, sí. En general, los pediatras están todos muy informados en hacer un diagnóstico correcto de dermatitis atópica y hacer un tratamiento inicial de la dermatitis atópica. Muy bien. Bueno, y Mariana, si hablamos de productos adecuados para este tipo de pieles, la Roche-Posay tiene una gama específica. Exactamente. En la Roche-Posay tenemos la gama de Lipicar, que es una gama desarrollada para pieles secas, muy secas, atópicas, con eczema. Y dentro de esta gama tenemos productos de higiene y emolientes en crema. Entonces, dentro de lo que son los productos de higiene, tenemos dos opciones. Uno es Lipicar Sindet, que vendría a ser un limpiador más bien cremoso, de textura cremosa. Y después tenemos lo que es el limpiador Lipicar Cleansing Oil, que es un limpiador en gel, aceite, digamos. Y cualquiera de los dos, lo importante es que son sustitutos del jabón, que tienen pH fisiológico, que es el pH de nuestra piel, y son productos que se pueden usar desde el nacimiento en adelante. Y cambia, créanme, porque como mamá me pasó con Juan, que tenía este tipo de piel, es impresionante el cambio que obtiene, porque claro, como uno no sabía, con el jabón normal, sale de la ducha que se... Y una cosa que dice Mariana, de los jabones sustitutos del jabón, lo que se llaman Sindet, que son más específicos, porque no tienen detergente. O sea, lavan, por eso es que no hacen mucha espuma, y la gente dice, no hacen mucha espuma, entonces no limpia. Pero en realidad, porque es un sustituto del jabón, limpia por otro mecanismo que no altera nuestro pH de la piel o nuestra consistencia de la piel. Por eso los jabones, nosotros les llamamos jabones Sindet, no serían jabones en realidad, serían productos Sindet, que son sin detergente, por eso se les llama. Para limpiar. Pero limpian igual de bien, sin espuma. Exactamente. Y bueno, protegemos la barrera de la piel desde el momento de la higiene. Estos dos productos, puntualmente, lanzamos este año estos refil, que son repuestos, que tienen un 73% menos de plástico que el otro packaging, que lo seguimos teniendo, pero con la idea de que en vez de estar tirando, cada vez que lo terminamos, usamos el refil. Y bueno, después tenemos las cremas emolientes. Ahí lo que tenemos son distintos niveles de emoliencia. Vamos desde un lipicar leche a un lipicar fluido y continuamos con el mayor nivel de emoliencia, con el lipicar baume AP más M. Y ahí, bueno, es también un producto que es ideal cuando hablamos de una piel muy seca, atópica, con eczema. Dentro de las opciones de las cremas, vamos a irnos por ahí. Es un producto que también se puede usar desde el nacimiento en adelante, para todas las edades. Y bueno, lo importante acá es eso, ¿no? Mantener una rutina de higiene y con las cremas adecuadas todos los días para no llegar a esas recaídas que después son difíciles de salir. La constancia es importante. La constancia es importante y acá tenemos las dos opciones para que lo puedan hacer en sus rutinas. Y esto que decís, ¿no? Desde muy bebito, o sea, para toda la familia. Para toda la familia, cualquiera de las limpiezas y el lipicar baume AP más M, desde el nacimiento está testeado para que lo puedan usar con absoluta confianza para toda la vida, todas las edades. No, la importancia de tener ese tipo de productos, ¿no? Como aliados para la familia. Sin duda, porque ya te digo, muchas veces estas dermatitis aparecen desde los meses de vida. Entonces, poder usar los productos desde que nacen es bárbaro. Bueno, muy bien. Muchas gracias a las dos. Un placer. Gracias, Tatiana. Un gusto recibir. Gracias. Yo los invito a ustedes a ver... Gracias.